y estamos otra partida más otro capítulo más en este juego horror stories por donde vamos estamos más de la mitad del juego seguimos en el payasete ahora cogeremos la de esta ya me va a pillar tío no me lo creo ya me va a pillar tan pronto me va a pillar y aquí lo viene vale vale saberlo nos queda tomas por culo tío hasta que no se mete yo creo que hasta que no pase por la zona que tengo que ir no voy a ir lo que está esperando ahora que me vaya para arriba y que me coja sabes ahora va para allí pero vamos por aquí cabrón no para allí unos para allí rápido hasta el armario para ocultarme perfecto tener que ir arriba coger eso y mire para abajo pero ya vale esto va el cable estaba antes perfecto y cuando voy a hacerse ahí cuando se me está en el labo si no cuando se me está en el labo voy para allí porque cada vez las habitaciones más pequeñas todo es hay menos puertas ya no hay puertas ya no hay puertas antes había puertas y era un poco más fácil pero ahora me voy a hacer a que se me está en el labo aquí no puedo salir porque me pilla seguro como la trampita de la lámpara este trabajo este el lavabo por favor hola te metes en el labo porque entonces como voy a salir ahí amigo mío si ponerme a la tira y ya de mi aquella en No me deja, tío Tengo la jeringuilla, lol Tengo la jeringuilla, tío ¿Por qué no me deja? ¿Qué cojones? Tengo la jeringuilla y la sierra va a generar el paga Poner trampa en el árbol y ya está ¿Veis? Aquí no me deja, pero luego aquí sí Puto juego Es lo que tienen estos juegos tan sencillos Vale, chavales Me queda lo del árbol Bueno, se tiene que comer la trampa esta De aquí Y a mí verás como se la come Vale, vale Vale, solo queda el árbol Y pasamos el nivel, chavales Ya me dirás como pongo la puta trampa, tío No sé, tío Cuando venga para aquí Sí, sí, cuando venga Uy, hostia, pero ese movimiento Es un poco trambólico, ¿no? Un poco jodido ese movimiento Vale, no creo que venga aquí arriba más No, tío Vale, solo nos queda la jeringuilla Que no nos vea, que no nos vea Que no nos vea Vale Lo tenemos, chavales, lo tenemos Se la come Va, la tenemos ya Sí, señor Vamos a ponerla ya Que nos da tiempo Se me deja el juego Pero, por favor Sí, no me está dejando Madre, este juego bobeado No, no me da tiempo Prefiero asegurar No quiero cagarla Prefiero asegurar que lo tengo muy fácil Vale, ya Tío, es que mira Mira el bug Es que no tiene sentido Mirad el bug Tío, qué rabia, ¿eh? ¿Cómo coño lo vas a poner encima? Madre mía Ay, Dios Vale, nos la pasamos ya Está complicadito, ¿eh? Este nivel Cometela ya Vale, ya, acepto Nivel completo, chavales Vamos al próximo Vamos a poner esto aquí Vale, que está tan junto ahora todo, tío LOL Es complicado, ¿eh? Hace demasiado Mira, y la planta es en el medio del mapa, tío LOL La puto árbol en el medio del mapa ¿Y dónde te escondes? Ah, hostia, no lo había visto ¿Todo hay un escondite? No me lo puedo creer Ah, vale, dos En inglés Me voy a poner esta mejor Aquí sí que me he dejado poner fácil, ¿no? En el otro no Vale, va Mejoramos la sierra A ver si nos da tiempo No Prefiero esconderme Que no nos daba tiempo Vale, hemos quitado dos De daño ya La sierra y los alicates Prefiero que se vayan para arriba En la sierra, creo que va a ser lo último Porque la planta es lo más fungo Prefiero Jugármela a la última Por si me ve Ah, sí que hay escondite Vale, vale Fácil Hay tres escondites Vale, vale Fácil, fácil Pensaba que solo estaba lo de la cama Y el armario de abajo Vale, hasta que no pase por la parte La habitación azul Que está de arriba a la izquierda No voy a ir para allí Si me da tiempo a ponerla En la lámpara Es que no sé si se puede ver Desde la habitación No, como me vio Si está la puta planta por medio Como me vio Ay, Dios Maldito Giego El árbol no te la comes No, que no te la comes El árbol no te la comes No, que va Joder, Dios La lámpara Sí, bien ¿Lo hemos hecho? Sí Hostia puta Puto juego, tío O sea, que Completa el explotar O sea, el payaso Vamos a tomar por el culo ya Madre mía, tío Esto es una locura O sea Pongo la trampa En el puto árbol Y no te la comes, tío Madre mía Como se está volviendo Los juegos Es difícil Bueno, ya hemos hecho Dos capítulos más Nos quedan Tres capítulos Y ya está Tres capítulos Y ya nos lo pasamos Gente Bueno, si te ha gustado Apoya algún like Lo de siempre Comentarios Y nada Nos vemos en la próxima Chavales Adiós I can't fly I really, really want you To step outside Meet me at the park Chavales 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 Gracias por ver el video.